¡Ven a la mujer bonita! ¡Vamos! ¡Qué bonito corral, estragando la herida! Así se desgrana mi alma por una mujer bonita Desde mi casa de amor, contados tengo los besos Yo prefiero verte muerta que gozando en otro brazo Voy a hacerte orando con las estrellas del cielo ¿Para qué me das, señor mía? Por mucho que yo te quiero ¡Ven a la mujer bonita! 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 Que lleno está la María, tras la Santa María De bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía Que bonito es que estudiaba, a mi no hay más y lo siento Parece que veo correr, por donde quiera que yo ando